buenas tardes cómo están cómo andan espero que estén bien esperemos que es que funcione el internet y que vean bien estamos transmitiendo en vivo y esperando que se conecte el amigo tomás del mundo del cuchillo lo vamos a invitar a que charle con nosotros un rato y nos cuente sobre sus proyectos y su canal de youtube así que vayan saludando mientras esperamos que aparezca en la conexión para charlar un rato con tomás y yo me voy a tomar un mate hablando de tomás qué mal chiste no es cierto es un chiste malísimo ahí vamos hace un frío acá hoy estuvo pasable el día pero baja mucho la temperatura vamos a ver si se conecta vamos a ver si funciona el internet viene fallando muchísimo en internet hola chino vamos a hablar un rato con tomás tomás perdón tomás del mundo del cuchillo salude vayan presentándose yo voy leyendo un poco hasta que aparezca hasta que aparezca el amigo a ver si se conecta le voy a mandar un audio no mejor le mando un texto buena gente me parece que no funciona el internet porque tardó en mandar el whatsapp hola esteban el amigo gonzález f gonzález de dónde están mirando cuenten vamos a ver si nos podemos comunicar ahí acaba de ver y me marcó como leído así que ya se debe estar por conectar el amigo del mundo del cuchillo canal de youtube todo bien chino acá todo bien esperando a tomás y le vamos a decir que nos diga cómo se pronuncia su apellido alguno quizás lo conoce sí que lo siguen por acá por instagram o por youtube el amigo tomás del mundo del cuchillo acá está acacia ahí me mandó la solicitud buenas 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 buena la gente ahora veo así lo el texto re poquito texto se me se alcanzó a leer ahí vi que habían comentado varios pero no hay que hacer hola genio césar cómo estás todo bien todo bien cómo me escuchás te escucho perfecto vos bien porque como no me puse los auriculares ahora me acabo de dar cuenta pero cuando la gente diga cualquier cosa que si se escuche con eco que la gente diga y me pongo los los auriculares bien bueno no te escuché nada te los olvidás siempre los auriculares sí me los olvido siempre pero hay hay que usarlos cuando uno es el cuando uno es el el anfitrión conviene tener auriculares porque eso hace que no haga eco y se escuche mejor yo ya lo he notado a eso bueno tomás tomás primero tomás o tomás a ver para pronunciar bien tu nombre tomás con acento la tomás de y tu apellido coni k-o-n-i-n-g holandés muy bien presentes holandés no sé si se ve acá ahí está escrito tomás coni sí pero lo vemos en en espejo porque estamos con la cámara de frente yo también lo tengo en la cámara de frente para ver los comentarios sí che con contame un poco de youtube vamos a empezar por youtube bueno youtube cómo cómo surge el mundo del cuchillo ahí en youtube y el mundo del cuchillo surge a través de de muchas preguntas que me empezó a hacer la gente de la cuchillería no de dónde nace la cuchillería de qué tipo de cuchillos estamos hablando muchas ideas de cómo diferenciar plata y alpaca cómo afilar un cuchillo cómo forjar con todo a través de la de la historia de la cuchillería más más que nada nacional es andilera hay un poquito de alemana que es bóker en los vídeos pero los vídeos están relacionados a la historia de la movediza la historia de puka qué es un cuchillo qué es un cuchillo qué diferencias hay en los cuchillos tenés el beriquero el de cintura el pacón el caronero el de campo el cuchillo de campo el bowie ahí más o menos firmando vídeos con información que me iba pidiendo la gente ahí fui subiendo de a poquito todo lo que me estaba pidiendo la gente no para para orientarlas un poco y cuál cuál es tu relación con los cuchillos entonces porque si la gente se hacía preguntas y claro porque yo vendo ya cuchillos hace unos cinco años más o menos vendo cuchillería criolla y pincha criolla en mi facebook personales que es tomás con no a través de los años fui empezando a vender de a poquito empecé me acuerdo que empecé con un cuchillito berijero chiquitito que compré por mercados libres esa fue una anécdota tremenda porque cuando me lo trajeron era así chiquitito el cuchillo yo pensé que era un pacón y nada bueno fue el primer cuchillo lo compré y lo vendí no gané nada fui comprando otros me invitaron a ferias para ir a comprar y fui comprando fui vendiendo y a su vez fui averiguando incluyéndome en la cuchillería por eso acá tengo con él unos libros para que la gente más o menos se oriente acá tenés guía argentina de cuchillos de celestino y chester este es un libro que tiene mucha información de cuchillería de los puños de la historia de los fabricantes después tenés el bueno este es el palabra mayor en la cuchillería lagas de plata acá tenés mucha información mucho pero mucho de historia mucho de cuchillería argentina alemana inglesa española de todo lo que busques acá vas a encontrar este es un libro muy buscado por la gente ya no hay más no existe ojalá saquen una segunda edición del lagas de plata bueno a través de estos libros del facón al wowie uno va recopilando información y a su vez tiene diferentes amigos que también se dedican a esto y consulta y te van diciendo de qué año es porque la idea de la cuchillería es ponerle yo tengo este cuchillo no y es saber dónde se hizo quién lo hizo y en qué año se hizo entendés para darle un valor a esta pieza este es un toby tandil obviamente se hizo un tandil en la década de 60 con esta platería original salió de fábrica que es una platería de alpaca esteriza con costillas Picasso o sea esa información recopilamos para vender la pieza y sumarle al cliente la información que necesita para saber lo que está comprando obviamente no no es lo mismo un cuchillo de la década del 60 del 50 que un cuchillo contemporáneo de los que se venden ahora tenemos cuchillos boker de 1900 a 1920 cada fábrica fue variando sus marcas, sus puños y en base a eso nosotros tenemos una cronología de los años entonces publicamos un cuchillo y sabemos en qué año se fabricó de dónde vino y quién lo fabricó es todo un proceso que uno hace para vender y para informar para conseguir más audiencia para que la gente en base a eso bueno después te empieza a preguntar como vos sabes tanto, como te explicás tanto y te empiezan a mandar fotos de qué es este cuño, de qué año es algunos te piden alguna cotización yo trato mucho de no cotizar porque cada uno tiene su pieza y cada uno sabe lo que lo que puede pedir y lo que necesita pedir en su momento yo he vendido cuchillos baratos por necesidad y bueno, y no queda otra a veces necesitas la plata y este cuchillo vale, no sé, 20 y bueno dame 10 que necesito 10 hoy para salir del apuro y ya está, lo vendí pero si no necesitas la plata vale 20 o sea que es más importante eso a través del Facebook sí ¿y cómo hacés para conseguir esos cuchillos? ¿dónde buceás para conseguir esas antigüedades? si se puede saber, ¿eh? si se puede saber si en los videos de YouTube incluso tengo una visita a la Feria de San Temo que es un cuarto lindo acá en Buenos Aires, en Capital que es una feria de antigüedades y muchos de los pincheros que yo conozco y estamos en este tema vamos siempre a buscar, a escarbar ahí los negocios, los puestitos a ver si encontramos algo y he encontrado lindas cosas a buen precio me han sorprendido a veces con cosas importantes pero hoy en día más que nada yo no me puedo mudar mucho acá en Loma de Zamora porque no tengo permiso de circulación pero si no iría a, bueno, tampoco con la cuestión de la pandemia no hay ferias en Chascongú, en Areco no hay ferias en Capital, no hay ferias en Provincia no hay ningún tipo de ferias antigüedades eso es lo que movía más o menos uno los domingos se levantaba con el mate y salía a recorrer ferias y levantaba cositas, justillos, antigüedades hoy en día me manejo mucho con mis clientes más que nada la gente me manda fotos y me dice, che Tommy, mira, te interesa esto te interesa lo otro, te puede servir y nos manejamos mucho por correo argentino y nada, compro la pieza por fotos y como estamos, como la vendo la vendo, la compro por fotos y la vendo por fotos porque nadie se puede acercar tampoco a poder ver este cuchillo mal o sea, por lo general es gente del interior la que compra cuchillería se despertaron los lobos che va a parecer que tengo una favorita de lobos ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué perros tenés? todos de la calle todos de la calle ah sí, son todos perritos de la calle chiquititos, medianos tenés así, así, así hay tres, los tres iguales, marrones y hacen un quilombo siempre cuando escuchan una sirena o algo de eso empiezan a aullar sí sí pero son todos de la calle siempre fumo levantar perritos de la calle mi mamá vive en Mar de Plata yo te conté el día que vaya a visitarlo voy a pasar a saludarte y ella, por él allá tiene siete u ocho perros de la calle que levanta para para dar en adopción para recuperarlos para... eso es lindo es un pasatiempo que tiene ella estando allá más ahora que está sola no la podemos ir a visitar hace más de cien meses la verdad que ya se está haciendo re largo sí no poder movernos tengo mi hermana acá en Pilar y tampoco la puedo ir a visitar porque decidí un servicio de circulación para pasar a Capital y tengo que inventar una mezquera y bueno no nos animamos a hacerla así que estamos acá quietos no queda otra y no queda otra que cuidarse también no queda otra que cuidarse también que no queda otra que cuidarse también digo porque uno puede inventar una mentira y moverse pero quién te dice que te enganche el virus en ese en eso que te moviste viste y después pasa un mal momento voy a ser papá voy a ser papá sí me tenía que tener tres meses así que estamos con también con todos los estudios todos los recaudos para ir a a la clínica y llevar el barrio con el gel con el trato a colo viste sí sí estamos un poco asustados con todo esto porque justo se dio en estas circunstancias pero pero bueno tratamos de tener todos los tratados sí es complicado sí un embarazo en un hecho histórico porque esto es esto es histórico después va a ser una anécdota después dentro de unos años esto va a ser una anécdota sí la cuarentena más larga del mundo y una de las epidemias también que han durado tanto sí y que no tenemos vacuna todavía y hay que cuidarnos mucho la salud porque nunca sabemos cómo nos va a picar el virus y si nos va a agarrar laio nos va a pasar para el otro lado así que hay que cuidarse mucho y cada vez más gente en nuestro entorno se está contagiando porque al principio te enterabas que eran casos de acá casos de allá pero ahora ya son amigos familiares sí gente viste que vas conociendo y según la puta estamos ahí no más viste son amigos sí son vecinos que están enfrente viste entonces cada vez está como no sabes en qué momento te puede llegar a pasar algo sí 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 yo tengo mi trabajo y trato de cuidarme mi trabajo también no vivo solo dentro de la placería sino que trabajo en un estacionamiento y ahí tengo todo el protocolo también para no tratar de tener contacto con la gente mantenerse limpio todo lo que es necesario para para aislarte un poco de todo esto sí che volviendo a las antigüedades ¿solo cuchillos trabajás? ¿solo con cuchillos? no no la idea siempre fue cuchillería en realidad bueno mi instagram se llama el mundo del cuchillo mi canal de youtube se llama el mundo del cuchillo donde yo vendo y y tengo la clientela realmente es en facebook que es romanconi ahí es donde realmente vendo las cosas después youtube y instagram son propagandas y y repetición de videos de suave y todo pero la idea es apostar a cuchillería pichas criollas ¿no? no sé seguramente la semana que viene salgan unas moldeadoras antiguas también hay una faja hay rebenques hay frenos hay escuelas todo lo relacionado más que nada al campo más adelante me gustaría incorporar un poco de antigüedades y mucho más adelante esparcirme en todo lo que es del campo capaz que no sé ahora estoy haciendo subastas en vivo todos los domingos a las 7 de la tarde ¿por facebook? el día de mañana me gustaría subastar un caballo no sé todavía viste pasar un video de un caballo con una base y subastar pero por ahora estoy subastando uso cosas chicas que pueda mandar por correo que la gente la pueda abonar que no supere tampoco un precio muy excesivo uso un método que es hoy los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes anunciando cada pieza tuve una foto de la pieza con la descripción en mi facebook y la gente tiene la posibilidad en esa foto en esa descripción en los comentarios poner una pre-oferta o sea la pieza por ahí sale algunas piezas salen con base y otras piezas salen sin base y el que quiere le pone mil, dos mil, cuatro mil, cinco mil y el día que arranca la subasta el domingo en la tarde yo ya arranco con unas pre-oferta ya más o menos equilibrando la pieza para no arrancar de tan abajo de una subasta del cuchillo que arranca de cien vientos activas muy largas entonces ya por ahí arrancan entre mil, doce, ocho más o menos la idea este domingo voy a subastar ponerle este cuchillo macho este cuchillo macho toby que te mandé que tiene una base de 20 mil pesos este cuchillo que está entre berijero y cuchillo de cintura es un manantial que tiene una pre-oferta este no tiene base tiene pre-oferta de nueve mil pesos la faja, ponerle la faja antigua, gruesa, larga tiene una pre-oferta de dos mil pesos y esta es una rastrita por ahí no se ve de lejos pero es una rastrita grossi que tiene una pre-oferta de ocho mil pesos estas son las cuatro piezas que se subastaría este domingo se anuncian en toda la semana la gente las va viendo y en el vivo mismo ponen las ofertas en el vivo mismo a medida que yo voy hablando en el vivo leyendo las ofertas bueno nueve mil, diez mil, once mil y acá tengo el martillito cuando cierro la oferta cierro la subasta y le doy por ganado al último al último que comentó básicamente es eso yo siempre subasté siempre, hace rato que subasto piezas pero siempre subasté en mi perfil con un horario la subasta arrancaba a las diez de la mañana y cerraba a las seis de la tarde a las seis de la tarde que ponía la mejor oferta se llevaba a la pieza y hace unos fines de semana ya esta va a ser la cuarta subasta dije bueno voy a empezar a a subastar en vivo para que la gente me conozca que me vea personalmente vea quién soy vea quién está comprando que le genere un poco más de confianza y nada conectar un poco con la gente la verdad que en Facebook tengo muchos amigos no subasto en Instagram porque en Instagram si bien tengo muchos seguidores tengo más del doble que en Facebook no conozco a tanta gente en Instagram en Instagram usan otros nombres y no sé quiénes son el cambio en Facebook es más personal y en estos años conocía mucha gente la verdad que también la soberanía también supongo que te debe pasar como a mí no sé que un campesino me compra un cuchillo de Entre Ríos y me dice venite cuando quieras a Entre Ríos tener las puertas abiertas de mi casa para venir a pasar con mi semana para comer un asado o sea se genera eso en el ambiente en la gente de invitarte a la casa de invitarte a su campo de invitarte todo el tiempo eso es lo bueno también de esto de conocer gente de invitarte en el ambiente hay muchas muchas escos tenemos cuatro o cinco escos que tenemos la MAC la expo armería bueno nuestros caballos en la rural y la expo campo también en la rural este año se suspendió todo así que bueno los trincheros están apuntando a ver si el año que viene se puede hacer algo de eso y a mí me gustaría participar en alguna de esas escos el año que viene sería la primera vez que lo podría hacer estaría bueno me gustaría para que la gente también me vea me vea ahí en persona ¿no? y que conozca y que sube tomé unos mates echar rebu un peón de piezas más o menos eso che Tommy ¿tenés un lugar físico también para exponer las cosas? ¿o siempre lo hiciste a través de las redes? no, no la verdad que siempre manejé todo a través de las redes siempre, siempre el día de mañana cuando me cuando me expanda más a las antigüedades voy a necesitar un lugar físico porque una antigüedad te ocupa lugar una acufa vieja un mueble cualquier cosa te ocupa un espacio físico en cambio esto lo armé acá en casa en un rinconcito y tengo todos los cuchillos acá tengo un montón de rastras cabos vainas yuntas hay de todo y acá abajo tengo todo lo que es la cuchillería que está a la venta de algunas de las que van a salir a subastas pero un lugar físico físico todavía no tengo ese sería uno de mis proyectos más adelante quizás poner un negocio todavía no sé bien en dónde porque yo no estoy en una zona rural estoy en una zona muy comercial para esto la zona comercial sería de este tipo de cosas es capital hay un lugar en capital que se llama la galería a partir del sol y ahí está todo lo que es fichas piollas todo lo que es antigüedades todo eso pero bueno un local ahí no sale no sale barato y arrancar en un lugar así ya me parece demasiado la idea sería conseguir un localcito tampoco estoy lejos de zonas rurales como San Vicente Doncelar Doncelar Bransen Canuela para aquel lado trataría de buscar algo más o menos rural como para armar algo lindo y que el campesino se pueda acercar normalmente que anda a caballo y que trabaja en hacienda en distancia se pueda acercar a ver las cosas comprarse un cuchillo conocerme pero bueno ese es un proyecto para para un poquito más adelante por ahora todo lo que es internet las redes sociales Che Tommy alguna vez cuando has buscado así antigüedades te has enamorado de algo y te lo has quedado vos y no lo has puesto a subastar ha dicho esto me lo quedo un millón de veces muchas 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 veces muchas veces pasa que te enamoras de una pieza y la tenés un tiempo acá en la vitrina la mirás la gente sabe que la tenés porque uno también necesita mostrarla por o sea por compartirla con la gente ¿viste? necesita mostrarla la pieza la gente sabe que la tenés y la querés comprar y vos decís que no que no que no que es mía que la quiero guardar que es mía y después llega un momento en que decís bueno ya está tiene que partir pero me ha pasado de vender piezas e ir a la casa del hombre ese y comprársela de vuelta y comprársela de vuelta para tenerla yo en mi colección hay algunas piezas que las tengo en mi colección que no sé si no las vendería pero que me gusta tenerlas ahí si realmente encuentro el candidato que la quiere y la valora por ahí se la vendo pero por ahora prefiero tenerlas guardadas ahí pero si me ha pasado de ir a comprar cosas que vendí me arrepentí y cosas que que me arrepentí de haber vendido que si no lo consigo nunca más no va a pasar una sola vez por mis manos va a terminar en un coleccionista y el coleccionista el coleccionista no vende el coleccionista compra y guarda en su vitrina una cosa que yo le vendo a un revendedor y ese revendedor lo vuelvo a vender y se haga una cadena a veces se arman cadenas entre nosotros mismos vamos vendiendo y ganamos un pesito cada uno pero una vez que lo compra el coleccionista el coleccionista ya no vende el coleccionista lo guarda en su vitrina lo guarda en lugar de confianza donde tenga sus cosas y ahí la pieza queda guardada hasta el día que supongo que muera y ahí donde los hijos salen a vender las cosas y por ahí recuperas algo me arrepiento de vender muchas piezas que no las voy a recuperar más no, seguramente no las es muy difícil muchas veces decimos que nada es inigualable o nada lo vas a volver a conseguir pero yo supongo que hay cosas que no se vuelven a conseguir que son únicas hasta una vez que las largas ahí te preguntan ¿qué marcas trabajas? bueno, yo trabajo todo lo que es nacional desde la Movediza, Pucca, Tahualpa todo lo que es tercializado por la Movediza como Anantial, los petizos después trabajo con todo lo que es alemán Friedwand, Herder Arbolito Casco de las marcas más conocidas después hay muchas hay muchas marcas hay mucho pero lo que es nacional trato de vender casi todo lo que es nacional hasta la década del 60, 70, 80 que es Pucca la última que sacó en los 80 a eso le llamamos más o menos una pieza antigua ¿no? hasta la década del 80 por ahí después me gusta vender mucho lo que es Boker Arbolito Arbolito es una marca que que los argentinos idealizamos ¿viste? es una marca que te gusta que nos representa que Alemania hizo para nosotros por eso le puso el arbolito para que el gaucho se sienta representado por ese árbol y y es una marca que que tiene mucha salida que vos publicás un arbolito hoy en día y y tenés un montón de preguntas y la gente lo quiere comprar y todos tienen un arbolito en la dirección pero después tengo Herder, Criswan, Casco tengo muchas marcas alemanas mucha cuchillería española, francesa abarca mucho la cuchillería abarca todo el mundo todo el mundo la verdad que es muy amplio es muy amplio yo tengo yo tengo esto ¿me lo cotizás? si me cotizás esto con el trabajo el trabajo de vaina y kawaii tenemos unos buenos pesos si no es mi primer cuchillo es el segundo ¿en serio? sí está horrible horrible y feísimo pero una vez vino alguien y me dijo que la hoja era muy buena mira y te digo la marca yo no entiendo nada de cuchillo para mí es un pedazo de fierro pero mira te digo la marca es Belver Tandil Industria Argentina me dijo me dijo es buenísimo eso que tenés no sé qué yo digo no tengo idea Belver sigue sigue trabajando en la actualidad sigue forjando como la fábrica Tahualpa y como la fábrica Juca son una de las que quedaron y volvieron a renacer más que nada pero Belver sigue trabajando eso es más que nada un faconcito si no me equivoco que no es un quilosier es un facón un facón Belver 50 pesos me salió la hoja no bueno te la regalaron no con 50 pesos no compras ni 200 y mira te cuento te cuento la historia del cuchillo este es mi primer cuchillo se lo hice se lo hice para mi papá mi papá le dio menos bola y se lo dio a mi hermano y mi mamá no sé por qué lo tenía porque mi papá se lo dio a mi hermano y le dije a mi mamá dámelo que lo voy a que lo voy a restaurar y nunca más me lo devolví y cuando me lo pidieron digo no lo devuelvo porque lo hice yo sí y lo iba lo iba a romper en verdad lo iba a romper porque está muy feo lo iba a romper y hacer de nuevo y me dijeron que no lo haga que lo deje así como está para que tenga para comparar la evolución es parte de la historia de tu historia yo en este momento me siento halagado porque vos me estás entrevistando a mí cuando yo te tendría que entrevistar a vos y ver las cosas que hacés vos y hablar de tu canal y hablar de de tus cosas porque realmente acá el protagonista sos vos no sé yo yo no hago nada no más tengo la suerte de que explico bien después no hago nada la gente conmigo tiene más idealización que lo que es de verdad sí yo solamente hago los videos y enseño pero muchos creo que muchos muchos incluso yo hace te digo no sé antes de arrancar con los cuchillos o ahí en ese momento que estaba arrancando arranqué a ver tus videos para hacer vainas para empezar a seguirte para hacer cosas con cuero estudié sobre día con un amigo acá en Bursaco pero me quedaba mirando tus videos y viendo cómo te guías cómo pasabas el tiempo intentaba hacer pero no es fácil tampoco no es fácil es un es un bongro muy lindo creo que creo que la gente le gusta mucho la soguería acá tengo un cuchillo muy lindo te voy a mostrar que es una chica de Dukan creo que tiene un trabajo muy lindo de soguería no sé si se alcanza a ver si se parece se parece mucho a los diseños del rincón del soguero bueno mirá no me acuerdo el nombre de la chica acá tiene las iniciales porque tiene una hoja de arbolito tiene porque tiene porque es muy del rincón del soguero dos centímetros de una trama una trencita dos centímetros una trama es muy de mi cuchillo eso y andás a ver si no ha perdido de vos entonces sí puede ser se ve re lindo che después si subí una foto para que la gente lo vea lo vea mejor subí una foto y etiquetame sí 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 y por ahí hay alguien ese lo tenés ese lo tenés a la venta también no este ya está reservado ah hace rato se reservó la verdad que hace meses ya un tiempo reservó pero todavía estamos esperando armar un combo para mandarlo porque es un cliente de Uruguay entonces estamos esperando armar algunos cuchillos más y y mandar todo junto para para ahorrar el viaje a Uruguay ser unos buenos pesos bueno ya que ya que decimos ya que dijiste Uruguay te voy a hacer una consulta del otro cuchillo vos viste que no sé si has visto en mis videos que yo uso un cuchillo para cocinar un que tienen el cabo tipo transparente que no sé si es de hasta a ver ahí te lo muestro vale te lo muestro y te hago unas preguntas mira acá es de Guampa el cabo de Guampa me han dicho bueno este cuchillo no es mío yo lo uso porque de aquí a que el dueño venga una vez pasó por acá por mi pueblo un brasilero que mira los videos y me insistió para que nos reunamos y que lo fuera a saludar así que fui hasta la ruta un día que llovía fui hasta la ruta y me dejó el cuchillo para que le hiciera la vaina y después bueno después se complicó lo que él traía él traía madera a Mar del Plata después dejaron de importar los que le compraban la madera dejaron de importar así que no no volvió y no se lo pudo volver a llevar así que yo lo uso porque es buenísimo el cuchillo y la marca puede ser que sea Montevideo se ve apenas la marca apenas se ve la marca y tiene un sol es un broco al solver Montevideo broco al solver Montevideo habría que ver de qué año es ¿no? pero por el botón supongo que es de la década del 60 más o menos si ese botón capaz que es un poco más viejo tiene un botón hermoso es espectacular lo que corta yo nunca lo afilé lo tengo lo uso obvio que yo lo uso solo para los videos pero como me lo dejó no es un cuchillo hermoso es un cuchillo muy lindo muy bocado en Uruguay para ellos esos cuchillos tienen gran valor y broco al solver es es como la base de la cuchillería uruguaya ¿no? broco al solver cazador todo lo que es botón barrilito e incluso algunas marcas alemanas hicieron botones barrilitos para el mercado uruguayo y brasileño yo he tenido piezas con botón barrilito y la mayoría las he vendido a Uruguay tengo varios clientes uruguayos que siempre que levanto algo un botón barrilito como tenés vos le paso las fotos y se los mando pero muy linda pieza esa la verdad que muy linda y la vaina quedó hermosa ¿eh? sí la primer la primer vaina que hago así ahora pronto pronto se viene por si te interesa el tutorial de cómo hacer la vaina pero brasilera porque esta es una vaina uruguaya esta es tipo uruguaya la vaina claro tiene la solapita atrás sí nosotros tenemos la solapa de adelante como este sí no lo tengo a mano pues no lo tengo a mano para mostrarte o si a ver espérame que si me explico si lo tengo a mano no hay que mirarle mucho al detalle porque está sin terminar y el primero que hago pero pronto se va a venir el tutorial que por ahí te va a servir de la costura como los brasileros la costura atrás la costura atrás nunca había visto eso nunca lo había visto bueno es muy fácil de hacer pronto voy a hacer el video de las vainas con la costura atrás tipo la que usan los brasileros algo innovador para mí que no tenía bueno después te paso unos perfiles después te paso unos perfiles para que veas para que veas unos cuchillos brasileros que tienen la costura atrás que del frente son increíbles claro claro queda otro estilo queda liso porque aparte de del frente lo que hacen es hacerles dibujos y cosas que no se acostumbran acá no claro espectacular sí me olvidé de contarte yo todos los domingos cuando termino la subasta en vivo hago un sorteo para la gente el domingo pasado subaste subaste el libro este Argentina y Argentina de cuchillos y lo ganó un muchacho que ya arreglamos y este domingo sorteo un cuchillo Bowie cuchillo de casa es un regalo que le hago a la gente por participar y por por estar presente en los vivos ¿no? voy tratando la semana que viene creo que voy a regalar un beriquero que me manda un amigo que hace cuchillos y la otra también un cuchillo que forjó un amigo de acá de de la zona que hace forjados de cuchillos me manda también de regalo para para regalarle a la gente y hacer un poco de propaganda de los trabajos de ellos ¿no? que eso está bueno bueno porque la gente se engancha con los sorteos y todas esas cosas eh le da un poquito más de de interés ¿viste? para para que se queden mirando hasta el final ¿no? obviamente el sorteo es al final si acá dice acá dice alguien que se llama el perfil se llama cuchillo jb que quizá lo conozcas dice he intentado conseguir ese libro y no he podido ¿es difícil conseguir bibliografía sobre cuchillo? hoy habías comentado algo mirá el guía argentina de cuchillos este fue mi primer libro este libro trae mucho eh información de de puños eh ves de las marcas información al costado más o menos de data de los años de los fabricantes este es un libro que en Mercado Libre está disponible todavía eh disponible eh lo conseguís en Mercado Libre fácilmente yo lo compré la semana pasada para regalarlo si ya hablamos del lagas de plata olvídate no 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 hay no hay el que lo tiene te pide una fortuna yo calculo que hoy es un libro que debe valer treinta mil pesos más o menos eh en cambio este es un libro de de mil setecientos pesos en Mercado Libre eh pero se consigue si se consigue hay muchos hay muchos libros yo no tengo tantos pero hay hay libros para para comprar y para guardar y para para aprender hay un montón de libros eh yo me tengo que ir haciendo de más libros siempre le pido enfrentado uno o otro para tenerlo y chusmearlo y lo devuelvo por ahí le saco una fotocopia eh pero pero si buscaste en internet conseguís bueno es importante para más que nada para el que está que está aprendiendo y o el que quiere saber que tiene en la casa ¿no? a mí me consulta mucha gente de de que le doy un cuchillo ¿no? el otro día me mandó un muchacho mirá tengo este cuchillo que me lo dejó mi abuelo y estaba un poquito borrosa la marca ¿viste? y le digo mirá es un movediza de la década del 60 eh fabricado en Tandil por Carlos Allende bueno fundador de de la primera fábrica de cuchillos acá en Tandil y me dice ¿sabés que sí? porque mi abuelo lo compró más o menos en el 60 y pico y bueno ahí coincidía más o menos la información que yo le daba con la que él estaba buscando pero pero bueno en este libro van a encontrar varias cosas listas como para para comparar no tanta información concreta de los años pero sí de de las fabricaciones de los lugares de de los importadores eh hay de todo argentinos alemanes ingleses pero se consigue se consigue si buscas se consigue Tommy también te preguntan si conoces los cuchillos Toledo Toledo sí cuchillos españoles eh Toledo sigue eh fabricando en la actualidad eh todo tipo de cuchillos eh son buenos son muy buenos los los legendarios cuchillos Toledo de principios de siglo son hay gente que es muy coleccionista son muy buscados por ahí no tanto acá sino más en en Europa eh yo tengo un amigo que está en Europa que me dice Tommy cuando levantes algo de Toledo eh así si una cortapluma una navaja algo mandame fotos que 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 te lo compre y me lo que lo mandas para para Europa que acá hay mercados para eso nosotros no nosotros yo hablo por mí no por ahí hay gente que sí pero no le doy mucha importancia a la cuchillería Toledo eh por ahí si levanta levanta una pieza muy antigua sí 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 tiene tiene su su historia como todo cuchillo tiene su su valor pero de lo que es contemporáneo no no le doy mucha mucha bola pero Toledo es reconocida sí también dice que 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 el amigo debe ser coleccionista porque también dice que tiene Casagarrido que de esos tiene mucho Casagarrido 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 tiene algún otro eh Julio debajo alguna otra referencia que diga la localidad la dirección la provincia porque Casagarrido así como suena no lo tengo lo puedo fijar acá en el libro si está a ver buscamos enlace y si no sabe lo que tiene que hacer el amigo el amigo Cartu es seguirte seguirte y te manda una foto después claro tiene un filo increíble dice tiene un filo increíble Castel Catara Carlos Canal Casarracetti estuvimos cerca Casarracetti es reconocida muy conocida acá en Argentina portaba de de París pero no Casagarrido acá en el libro por lo menos no ha sido una y yo no he tenido en mano en un producto de eso no sé si es contemporáneo o es mío habría que verlo sí que me mande una foto y lo analizamos por ahí tiene alguna otra data o por ahí eh la la confección de la hoja nos da un poco de información de de qué tipo de forjado es eh eh sí me parece que por lo que dice ahora es contemporáneo porque dice es el dueño que hace los cuchillos claro es contemporáneo para eso hay un artesano hay muchos artesanos hay mucha gente que que hoy en día sacó su su marca propia tengo muchos colegas que sacaron su marca propia eh están haciendo cuchillos con su con su con su con su marca y comercializan su marca eso está bueno a mí me gustaría hacerlo en un día pero es es un gasto importante que la fábrica te haga el cuño y comprarlas y apuñarlas sabes que a mí me pasó que antes de empezar con los con los videos me dieron un cuchillo para restaurar debe ser de los últimos trabajos que hice un un cuchillo para restaurar y tenía una una daga era una hoja espectacular parecía que tenía como 200 años bueno un filo que era era imposible trabajarlo porque viste que que yo lo trabajo ya con la hoja puesta a los cabos un recontrafilo cuando lo termino y se lo llevo le digo qué marca es la hoja que no se ve no dice un la hizo mi tío con una hoja de elástico pero era buenísimo 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 hay muchos artesanos que el otro día yo subí un video a mi facebook y al canal de youtube de cuchillería de abucana es un amigo acá de guillón que hace forjados y le dio una varilla de de un resorte de una apache ahí envió me forjó un cuchillo berijero me hizo el proceso de forja ¿no? después toda la terminación todo eso me lo va a pasar por fotos pero hay mucha gente que que con hierro y acero carbonos forja muy buenas hojas muy buenas hojas eso sí 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 por ahí no se valoriza mucho si bien el trabajo del artesano viste que siempre es medio complicado y la gente no lo valoriza tanto porque porque hoy en Tandil conseguí por 200 pesos un cuchillo ya armado viste pero es un pedazo de anchuela que vas a gastar una semana para afilarlo y al otro día se va a desafilar sin tirar y desmerecerlo no quiero decir no es que a mí me pasó mira te cuento para los videos de comida yo tengo el cuchillo ese que a veces me da pena entonces fui a la feria me compré uno por 200 pesos re lindo para los videos se ve muy bien no me sirve por una mierda no corta se desafiló no agarra filo es un dolor de cabeza el acero duro por ahí no están forjados no levantan filo no es cuchillería de regalo realmente es cuchillería de regalo es para regalarle un amigo para quedar bien viste de regalarle una remera de 500 regalarle un cuchillo de 300 vas con un cuchillito y quedas como un duque pero lo que se está fabricando ahora no tiene mucho y ahí voy a que los artesanos si hacen un buen producto con un buen forjado con un revenido con todo el proceso de la forja de principios del siglo y de la década del 40 como este muchacho de guillón y bueno y tampoco le pueden poner el valor que realmente tiene esa pieza porque no la valorizan pero bueno porque pasa como la soga seguramente pasa que cuando el que va a comprar no conoce buscas el precio buscas precio termina comprando una cabezada en un en una casa de talabartería de un cuero que capaz que es malísimo que se le mojó se le partió todo que no está trabajado que lo hicieron en stock y salió como salió y encargarle de un soguero un cuero que está maseteado que está trabajado que está secado que está bien tejido le va a salir un poco más pero le va a durar muchos años más esta es la realidad pero comparan un precio y comparan otro y dice ah pero para la vista es lo mismo si esta es una cabezada con venta y esta es una cabezada con venta me compro esta que es 1000 pesos en vez de esta que vale 4000 pero bueno esto le va a durar nada un par de lluvias es mas o menos esto si a mi con el cuchillo yo cuando lo compre le digo ah lo voy a usar en el próximo video y te voy a nombrar lo usé quise cortar una zanahoria la zanahoria me salto casi me corto un dedo no nombré nada listo y lo pasé aceleré la imagen para que no se notara que el cuchillo cortaba menos que nada y no agarró filo lo tengo ahí para tirar me da ganas de tirarlo la verdad es la verdad me da ganas de tirarlo si 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 yo los veo los veo siempre incluso si vas a Tandil está lleno está lleno lleno hay cajones llenos de esos cuchillos con un valor que vale un paquete de cigarrillos entonces tampoco puedo pretender que que tenga un trabajo de artesano eso eso tiene un trabajo de de fábrica de stock de corte y armado corte y armado si es así Che Tommy si la gente tiene algo un cuchillo por ahí y dice bueno me lo quiero desprender se puede comunicar con vos si 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 mucha gente me manda me manda fotos de cuchillos para vender y bueno para cotizar también a veces trato de no cotizar porque las piezas de uno tienen su valor sentimental económico hay un montón de variantes atrás de una pieza pero si me la ofrecen a la venta yo les puedo tirar un precio razonable que yo sé que si me ofreces este cuchillo que vale 40 lucas en el mercado no te voy a decir que doy 10 porque me estaría quemando yo como comprador si si pero si buscar un precio razonable que nos sirva a los dos a mi como vendedor y a a mi como comprador y al como vendedor pero si si la gente me puede contactar a través de facebook desde instagram no hay problema pueden mandar fotos che nos recordas tus tus redes sociales bueno mi facebook es tomasconing tomasconing k-o-o-n-i-n-g mi instagram es el mundo del cuchillo y mi canal de youtube es el mundo del cuchillo esas tres redes sociales muy bien y por ahí se comunican con vos cuál es la que resulta más fácil para vos el facebook verdad el facebook sí el facebook me resulta mucho más fácil eh el instagram no me animo todavía mucho al instagram la verdad que no lo uso mucho de propaganda de subir imágenes de subir subo más propaganda en el instagram para que vayan a mi facebook que propaganda en si en el instagram para vender he vendido varias piezas por instagram porque la verdad que he vendido un montón de piezas se dio que un cliente me contacto con instagram y compro varias piezas pero para mí el facebook es es algo ya personal es algo que que no sé que ya conozco a la gente cuando cuando hago un vivo y veo veo que empiezan a aparecer mis amigos de son virtuales amigos virtuales los conozco de el facebook no? sé dónde son, qué hacen y nos empiezo a saludar y cómo andás y cómo va el campo y cómo va el negocio y hago un poquito de propaganda y este viene de pichas o sea, empiezo a ver en el vivo gente que me conoce hace años sabe que que puede confiar en mí me tiene como referente entonces me animo más al facebook el día de mañana me gustaría apostar un poco al instagram por el hecho que te digo que tengo el doble de seguidores que en facebook o sea, te supone que que tendría que hacer un vivo en instagram en una subasta y por ahí tendría mayor audiencia y por ahí mejor venta pero es como que me traba el hecho de no conocer a la gente no saber dónde estoy hablando sí, acá un amigo chileno porque se ve que es de Chile pregunta si despachás a Chile sí, tengo dos clientes en Chile dos clientes en Chile que le he mandado varias cosas varias rastras, cuchillos, cuchillas el valor a Chile hace poquito me preguntaron por correo argentino ronda por avión va por avión los 1500 pesos el envío, 2000 pesos pero sí, sí enviado tardan entre unos 15 días en llegar más a Chile sí, sí bien, así que listo el amigo JB que no sé cómo será el nombre contactalo a a Tommy y cóprale un cuchillo ves que pasa eso en el instagram uno usa un sí, los nick los malditos nick y sí, vos no sabés con quién hablás mhm y por eso a ese hombre lo conozco, viste y sé quién es y JB no sé quién es y por ahí me dice soy un cuchillo de boliñas y digo, ah Juan ¿cómo andás? sí, obvio te mando si sos de Chile está allá Carlos te arreglas con él, viste pero el instagram... Javier Bianchi se llama el amigo Javier Bianchi ahí dice su nombre lo voy a buscar lo voy a buscar en el facebook a ver si lo tengo de amigo pero bueno, eso es lo que me traba un poco el instagram más adelante por ahí apueste este fin de semana voy a hacer la subasta por facebook y la voy a transmitir por instagram también pero la gente de instagram no va a poder participar sino verla como para que vean un poquito lo que hago porque realmente todavía no conocen lo que son las subastas si bien yo subo imágenes y subo comentarios todo eso no vieron todavía una subasta en vivo pero voy a transmitir en instagram pero como los comentarios no los voy a poder ver no van a poder ofertar solo van a poder ofertar la gente que está en facebook si, me parece bien también eso lo que tenés que tratar de hacer es que la gente de instagram se te mude a facebook claro, pero... viste que facebook tenés el límite de los 5.000 seguidores ah, si 5.000 amigos creo que está la opción de seguirte también igual mi facebook está... está público, o sea que cualquiera puede entrar y puede soltar puede entrar a un vivo y ofertar, no necesitas ser mi amigo y lo bueno del facebook es que te aparece el nombre de la persona te aparece una foto, por lo general las fotos del perfil de facebook son muy personales viste, de gente que está en el campo, de familias es más personal y la ves ahí en el momento pero puede entrar, no necesitas ser mi amigo para entrar a una subasta si, lo único que pido es es cumplir con con participar en la subasta y cumplir con el pago y con todo lo que requiere participar porque también siempre me ha pasado muchas veces que ha ganado gente en la subasta y ha desaparecido y no sabía quién era y no me contestaron los mensajes yo no me hago mucho problema porque bueno, el cuchillo se suba todo no me pude contactar con el que lo ganó el domingo que viene lo anuncio y lo suba todo vuelta pero no está bueno porque creo que se sentís un poco defraudado por el que está del otro lado sí, sí y la gente es un ambiente que la gente tiene que confiar mucho la verdad que la gente tanto yo como para comprar la gente tiene que confiar también para comprar porque estamos hablando de 30.000 pesos me tienen que transferir 30.000 pesos a mí que no me conocen por ahí ellos son del Chaco y yo estoy de Buenos Aires y este tipo me lo va a matar el cuchillo no me lo va a mandar pero también a mí me pasa la hora de comprar cuando alguien me ofrece un cuchillo me dice bueno quiero 50.000 pesos y digo que hago bueno le tranquilo pero no sé ni quién es y ahí está el buscar un poquito la información del Facebook por eso el Facebook me gusta más porque veo una persona veo si tengo amigos en común veo si tiene un perfil de varios tiempos ¿no? de subir fotos constantemente de no un perfil falso que lo me ha pasado para hay mucha gente que está tratando de estafar ¿no? pero bueno es una cuestión de confianza la gente tiene que confiar tiene que confiar mucho y acá lo que en este ambiente lo que más vale es la palabra realmente lo que vale es la palabra yo como vendedor si me quemo en algo es un ambiente que es muy cerrado enseguida sentir a todo el mundo si a todo el mundo si yo me mando una cagada olvídate que mañana todo el mundo sabe lo que dice y todo el mundo está comentando lo que dice tanto una cagada de de pasar mal un precio con él ¿qué me ha pasado? de tener tanto precio en la cabeza decirle a un cliente vale 20 decirle a otro cliente vale 30 y al otro le dijiste 20 y a mí me disculpaba me metí de pieza ¿viste? no lo hice por buena intención todo eso a la larga se sabe y genera un poquito de confianza a la gente pero bueno yo trato de explicarle de mandarle captura de pantalla de que confundí que la misma pieza te cuento y no perder prestigio que es lo más importante en esto es no perder Che, cuando empiece con las antigüedades también empezá con la herramienta antigua de soguero ah, si, si tengo... que tengo acá, a ver tengo esta que seguro que la conoces que tiene un cabo de ébano una cortatiras Blanchard si, puede ser si, de bronce con el cabo de ébano tengo una oh, esta media luna o la grifa ah, si, una media luna si, si, si inglesa todavía se le ve un poquito la marca tiene un galgo un galgo Blanchard si, Blanchard claro la del galgo bueno, todo eso lo buscan los sogueros coleccionistas está también en el ambiente de sogueros todo lo que sea todo lo que sea con el galguito y las grifas francesas que no sé, las grifas sí que no sé de qué marca son pero las grifas francesas les gusta sí las antiguas porque también se consiguen también se consiguen nuevas pero las antiguas y cuanto más rueditas tengan mejor claro, claro como las tijeras de tu char ponele que están las las nuevas están las antiguas que a la gente le gusta mucho las antiguas sí y se la rebujan con eso la verdad que está bueno lo que son las tijeras está buenísimo ché, tú me preguntaban a qué hora la subasta el domingo porque el chileno te va a comprar algo está súper entusiasmado el chileno te va a comprar algo con algo la vamos a mandar para el chileno le vamos a hacer buen precio en el envío el domingo es a las 19 horas a las 19 de domingo los sábados a la noche hago un video en vivo mostrando por última vez las piezas cerrando las pre-ofertas o sea, ya de sábado se cierran no se puede poner más pre-ofertas así ya anuncio la base que tiene cada pieza y el domingo a las 7 menos 10 arranco un poquito antes como para que la gente se vaya conectando cuento alguna historia algo que me haya pasado para hacer un poquito de tiempo y a las 7 y 5 arranco con la primer pieza con la base y los comentarios este domingo arranco con esta que me hubiese gustado dejarla para lo último pero no se que paso y la arranque primero pero vamos a ver si si tengo suerte con esta pero los domingos a las 7 de la tarde los domingos a las 7 de la tarde por el facebook de Thomas Coyne así, Coyne, Coyne Thomas Coyne bien, después vamos a compartir las redes también la voz, después vamos a compartir los links de las redes sociales así te encuentro si querés que te muestre un poquito lo que hay acá arriba dale, dale porque ya se nos debe estar por terminar yo no estoy tomando el tiempo pero ya deben estar por llegar los 40 minutos de Instagram mostrános lo que hay ahí bueno, acá está lo de la subasta con la... esto es lo que va a salir el domingo acá tengo todas mis chucherías mini berijeros, tengo un montón me encantan los mini berijeros chiquititos rastras relojes centro de rastras cabos una navaja boker acá tengo todo voy juntando todas las chucherías todas las cosas de clata monedas después acá abajo tengo un poquito, no sé si se ve porque hay poca luz las cosas que voy guardando para para los clientes para mí, para las subastas acá está el cuchillo que te mostré hoy este es un cuchillo alemán este es alemán, este es alemán este es alemán tandilero alemán acá hay otro tandilero por ahí abajo este es otro tandilero acá hay un pleno con copas de placa con trinchar, vainas abajo tengo todo el quilombo de cosas para acomodar pero bueno más o menos este es mi lugarcito donde voy guardando acá tengo el cartel este es mi nombre sí, pero lo vemos en espejo ah, lo ven al revés, cierto esperá, a ver que lo lo doy vuelta, a ver ahí como lo ven sí, ahora sí bueno tengo mis cositas siempre que voy juntando ay, mirá que linda lámpara tenés ahí llenas de tierra tengo un montón de cosas así viejas guardadas carteritos de cuchillería que estos siempre los regalo algún cliente o cuando hago un sorteo siempre tengo un montón de estos porque compré un montón es para ir a vender una feria y bueno, como se suspendió todo no pude ir a ninguna feria una ahí hay unos unos rebenques un faconcito estos cuadros me los regalaron para poner acá unas fotos de la familia bueno, este es más o menos mi lugarcito y ese es el estudio entonces también eso es lo que la gente ve cuando ve tus vivos esto es lo que la gente ve los domingos en vivo sí, 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 de acá me manejo yo en vivo tengo ahí unos sponsors también un amigo sí, otro amigo que hace vinos eh la gente me va me va preguntando para para poner alguna cosita y hacerle propaganda viste y darle una mano en algún proyecto algo que está haciendo nuevo qué bueno, qué bueno ahí lo voy a poner de vuelta acá sí decime vos si me ves bien ahí porque yo no veo la pantalla ¿sí? sí, sí, sí bueno, buenísimo me ves perfecto bueno, César, la verdad que otra cosa, una pregunta amante que nos corte ¿vos restaurás algo de lo que compras? ¿lo restaurás vos con tus manos? ¿o tenés gente que te hace las restauraciones? ¿o nunca necesitas ser restaurado? no, lo único que por ahí puedo llegar a hacer es una limpieza de la pieza si llega muy sucia, muy oxidada repasarlo un poco, si está algo despegado o mal hecho, tratar de arreglarlo pero en sí tengo una persona que se dedica a afilarme a acomodarme las hojas a desencavarme y por ahí armarme con otra platería tengo una... acá en Lomas hay un muchacho que casa en Lunati una casa de afilados de cubillos y cada vez que tengo una pieza así media desplorija se la llevo a él y él me la acomoda no, yo no soy muy de... él es armado y armado como todo pichero ¿no? cosas que por ahí compras porque te gusta la hoja y no te gusta la platería o te gusta la platería y no te gusta la hoja y desarmás y armás pero no soy muy lucho en eso trato de... de pasárselo al amigo Eduardo bien bueno, así que el domingo a las 19 facebook Thomas Conin subasta en vivo subastas en vivo subastas en vivo la cuarta subasta que voy a hacer las cuartas subastas estoy agradecido por la gente se vendieron bien las cosas se entregaron bien llegaron todas en términos por suerte también tengo gente de acá en la zona que compra y me puedo hacer unas papaditas y llevárselo eso está buenísimo pero si no mando todo por correo argentino yo me manejo todo por correo argentino che, otra cosa cada vez que subas algo aquí al instagram etiquetame porque viste que hay una pestaña de etiquetado entonces después si alguien entra a chusmearme un perfil y entra ahí a lo etiquetado ve quién me etiquetó en las publicaciones y le sale así que cuando subas algo en la foto en la foto y en las historias si querés también ah, mirá, buenísimo, dale sí, sí, buenísimo sí bueno che, vamos a ir despidiéndonos porque en cualquier modo ya no debe estar por cortar porque son 40 minutos y no tome el tiempo no sé, a mí se me hace viste, se pasa rápido así vos no sabés si estuviste 10 minutos hablando o dos horas más que hace rato que estamos sí y acá no podés transmitir como en como en el facebook, viste todo lo que quieras acá te cortas, sí Facebook te deja 4 horas ahora no, acá son 40 minutos, 45 yo creo que el tiempo se va estirando según la cantidad de la cantidad de de gente mirando que cuanto más tenés mirando te deja estar más tiempo pero nosotros tenemos poquita gente ahora pero después lo van a mirar en las repeticiones porque lo dejo colgado porque ahora estos los vivos se pueden dejar colgados en instagram así que lo dejamos lo dejamos colgado ahí el vivo que le hiciste al amigo de Uruguay el soguero el amigo que canta el otro soguero estuve viendo varios videos tuyos así de charla para más o menos asesinarlo pero si es una charla esto no es ninguna entrevista nada, una charla no más si yo no tengo ninguna experiencia como periodista César y vos tenés un tallercito un lugarcito donde hacés las cosas no, 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 no yo no tengo el taller nada, yo no hago cosas para vender no, tampoco tampoco acepto cuando vienen dicen me hacés tal trabajo no, gracias no hago trabajo tampoco, no youtube nada más vos sos profe de educación física no yo soy profe de primaria profe de primaria sí, así que hoy es el día del maestro así que hoy es el día del maestro así que sí, felicitaciones gracias sí, profe de profe de primaria soy pero me confunden con profe de educación física porque soy medio desalineado ah, sí, sí se me había quedado eso en la cabeza de una chava que estuve no, profe de profe de primaria y ahora como estamos en pandemia y estamos aburridos de la virtualidad empezamos con un programa de radio y hacemos una vez por semana tenemos un programa de radio en la escuela que trabajo tenemos un programa de radio y nos comunicamos con los chicos y eso y la gente se va enganchando sí todo tecnológico a través de las redes sociales y los Zoom y todos y los prósperos sí porque cansa la virtualidad y... sí sí, sí, sí se escucha que he cortado ahora, Tommy se está cortando, capaz que ya no quieren cortarte sí sí te avisa igual 20 segundos antes de cortar te avisa que va a cortar sí te sale un cartelito y te dice pero... me anda... a mí me anda muy mal el internet hace meses no... hace meses casi que decir años que me anda mal el internet claro, claro no, acá tenemos una buena señal porque estamos en medio de todo sí, 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 sí acá hay cosas del pueblo che, Tomás bueno, ha sido un gusto la charla cuando vayas para Mar del Plata avísame y llegate y... voy a pasar estoy... no veo las ganas de irme la verdad es que ya no son seis meses así que cualquier momento que digan se abrió... no sé, el puente de Chascomún me cruzo estoy esperando nomás que te dé la orden podrías ir igual porque para ver a los padres se puede ir podrías ir podés sacar el permiso y te lo van a autorizar lo que pasa es que me dijeron que me tengo que quedar 14 días después a ir ah, porque vos... claro, porque vos estás en el AMBA yo puedo ir a Mar del Plata todas las veces que quiera ir y volver pero yo estoy fuera porque cuando cuando tramito el permiso me preguntan en qué zona de la provincia de Buenos Aires vivo claro, claro, claro no, yo tengo si me tengo que quedar 14 días y el laburo obviamente si pero la idea es que es un fin de semana hacemos siempre y salieron y si volvieron dormidos si, 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 si pero no se complica bueno che, ha sido una charla muy entretenida y por suerte que hablaste mucho porque yo de cuchillo no sé mucho yo pensaba, digo, qué le voy a preguntar no, pero por suerte Boco empezó a hablar y ya está te enganchaste porque se nota que te gusta un montón del tema así que la gente lo tiene que seguir para enterarse de cosas de cuchillo tiene que seguir a Thomas Conning ¿eh? al paisano le gusta mucho sí, sí apasiona es un vicio sí, sí, sí es un vicio sí, yo conozco a alguien acá del pueblo que colecciona y compra dice le compré a fulanito una hoja y no sé qué a veces me invita a ver y yo la verdad que no me llama la atención pero yo voy a verle los cuchillos y me dice este se lo compré no sé qué que de dónde este alemán que este que es de postre pero que le voy a cambiar el cabo para no sé qué claro, sí, están los de postre tengo algunos de postre por acá este es uno de un paletero reformado belijero sí esto se hace mucho se hace mucho se compra el cuchillo de mesa y se se hace el el filo tipo belijero se le hace una vainita y es un cuchillo que puede llevar a todos lados un cuchillo económico yo gracias a un cuchillo de eso tengo una cicatriz que me hice un corte hasta el hueso ahí hasta el hueso cuando era chico no juegue con el cuchillo no juegue con el cuchillo me corta hasta el hueso tienen un filo tremendo son acero al carbono pero te levantan un filo estos cuchillos paleteros porque no sé si es al ser fin a la hoja es es un filo finito y la verdad que te corta hasta el aire que te corta sí sí bueno amigo nos despedimos sí bueno después pasame la información que quieras que ponga acá abajo de esto porque yo lo puedo editar después cuando lo cuelgo que quede ahí para que lo vea toda la gente qué información querés que esté ahí etiquetame cada vez que subas algo que la gente quiere que se entere no hay problema yo no tengo problema en distribuir vistas así que etiquetame todas las veces que sea y bueno gracias por gracias por la charla porque he estado muy entretenida y espero que te sirva espero que si hay alguien mirando acá que me sigue a mí y se va a seguir a Tomás diga vengo de lo de César claro que me avise que me avise sí bueno y espero espero que espero que te sirva y si querés otra vez más adelante que tengas algo para anunciar o algo querés hacer otro vivo me avisa y lo arreglamos me encantaría tengo varios proyectos que más adelante si se concreta un poquito ya los puedo ir ampliando bueno bueno te mando un abrazo vuelta y media gracias por la charla y nos vemos chau chau y bueno chau gente también porque voy a cortar porque ya nos va a cortar esto si no y nos va a dejar ahí a medio saludo nos estamos viendo chau chau